Dos cabezas mejor que una ¡Nos hay un globo! ¡Nos hay un globo! ¡Uy! ¡Perdón! Hola, que yo sepa no me parezco nada a un globo Ya, no te pareces nada Gracias por ayudarme con las decoraciones Poppy y Bridget estarán a punto de llegar ¡Y podremos empezar! ¡Qué ganas! ¡Oh! ¡Me encantan los festejos! ¡Festivales de la amistad! Y a mí El Festival de la Amistad Transilvano era una de mis tradiciones preferidas allí Y ahora podemos hacerla aquí Estoy segura de que a Poppy y Bridget les encantará ¡Uf! ¡Más les vale con la de globos que estamos inflando! Me muero por demostrarles a mis nuevas amigas lo mucho que las quiero A la manera transilvana, por supuesto Festival de la amistad Lo haremos como en Transilvania Espejos que te pueden sorprender Ten precaución, Medusa no te puede ver Hay monstruos que se pueden estirar Poner la cola, la manticora es genial Festival de la amistad Celebrando el Festival de la Amistad Sobre la escoba, la bandera hay que coger Esquiva tumbas, al zombi debes detener Como el mejor, pon tus alas a batir Si ganas el trofeo, puedes compartir Festival de la amistad Con mis amigos, Festival de la Amistad Será genial Con mis amigos celebrar El Festival de la Amistad Listo, todo está preparado ¿Y qué pasa con la merienda? Ya la hemos sacado Solo estaba probándola, en fin Para asegurarme de que todo estuviera rico Vamos a sacar algo más para picar Y todas esas almohadas, mamá Estoy preparando el cuarto para nuestros nuevos huéspedes Pero, ¿cuántos huéspedes van a venir exactamente? Son un matrimonio con sus hijas Pero, eh, son monstruos de dos cabezas Te dije que cobraras por cabeza, ganas el doble y ahorras en toallas Tranquila, mi terrorcito No interferirán con tu Festival de la Amistad Yo estaba pensando que a lo mejor quieren unirse Uh, una idea terrorífica, Bumpy Las hijas tienen tu edad Te las mandaré cuando lleguen Cuantos más monstruos, mejor Siempre lo digo Aunque habrá que preparar más comida También está rico Solo queda esperar a una En realidad, esperamos dos invitadas más Y así podremos empezar el primer Festival Pensilvano de la Amistad de la Historia ¡Qué emocionante! ¡Qué gana! Pero, os aviso Tal vez os parezcan... Un pelín diferentes al principio Y aquí están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!